A mí una de las cosas que más me impactó fue el feedback que pude tener con dos aspectos internacionales en Cambridge, que le conté mi idea y sobre todo, bueno, pues me dieron su visión, ¿no? Eso para mí fue fundamental, ¿no? De tenerle la oportunidad a gente que está en el mundo internacional de la empresa, que conoce un montón de casos, un montón de ideas de negocio, poderle mostrar la mía y que ellos me retroalimentarán con su opinión y su perspectiva de negocio.